...y al mismo tiempo la solidaridad de todos ellos, porque no es fácil converger en un punto tan distinto, tan plural y obviamente que con un enfoque personal que de repente hace que podamos divertir en algunas cosas. Presentamos la iniciativa cooperativa del dictamen con proyecto de decreto, por el que se declara este año 2018, Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Cascara. Como ustedes conocen, se presentó a principios del 10 de febrero y que contiene un brevísimo resumen de la historia constitucional de nuestra entidad. En forma sucinta, fue en 1856, ante la existencia del alentamiento y el gobierno de José María Sánchez, ante el gobierno federal, lo logró que se aprobó a un nuevo en diciembre que Tascara fuese considerada como un estado de reglamento federal, y por lo que el año siguiente se conformó la primera legislatura que funcionó como congreso constituyente, integrada por seis diputados. José María Sánchez, diputado presidente, José María Ávarez, diputado vicepresidente, José María Sánchez, Luis León, Miguel de Sesma, Sesma y Francisco León Armas, promulgando la primera constitución en Cascara el 3 de octubre de 1857, la que contenía 79 artículos y 4 transgresistas. A mí me corresponde también la introducción. Obviamente que quien está muy conocedor del tema es la dirección de asuntos legislativos, a quien le voy a dar la palabra.